Pablo predicó lo mismo, porque Pablo también predica lo que son el efecto de las copas en Romanos 1. Porque te das cuenta que las copas son para las cuatro primeras a la tierra, y las otras son al habitante, también eran las trompetas. Entonces cuando te das cuenta que esa avenida del Señor ya Pablo dice, pues no, será secreta. ¿Por qué? No es una avenida física, una avenida que está anunciada. Sino que solamente está tipificada en cuadros, porque el profeta nos muestra dónde dice está la novia. El hermano está tan finamente en la vida de José, dice, ¿dónde aparece la novia? Cuando José dice, salgan de aquí, ahí lo está sacando de la novia, a escena, ese es el rapto. Ahora, ¿cómo podías verlo? Si estaba bien escondido. ¿Y por qué está escondido? Porque el diablo ha hecho muchos planes. Muchos planes para opacar el mensaje de Lutero, de Wesley, de los pentecostales. Pero el detalle es que él, como el profeta mismo, él vio que el profeta fue presionado hacia la edad de la odisea, ¿no? Entonces él buscó y trabajó para que la odisea lo rechace. Y aparentemente logró. Por eso es que cuando el profeta quería una explicación, ¿por qué nadie lo invita? ¿Por qué ya él decía, nadie me invita, Señor, y quería volverse allá? Yo le decía, quédate allá, en el oeste, ¿no? Incluso una mano apareció y escribió en la pared. Entonces, luego él dice, no tengo nadie, que incluso vio tanto la escena, que el logro de Satanás parecía completo, porque predicó los sellos, se deprimió, dijo, me voy. Nadie lo cree. Dios le dijo, almacén de alimento. Ahora, para Dios, y ese es el punto, para Dios, es tan sagrado el acceso a la obra que él ha hecho con el séptimo ángel. Lo que vio el séptimo ángel, lo que entendió, lo que predicó, es tan sagrado que ninguno de su edad el profeta vio que lo asimiló. Y se deprimió, porque él pensaba que era para su generación. Hasta que Dios le dio una visión, que la novia vendrá y pasará otra vez. Y le dijo, que tú almacén alimento. Nada más, almacén alimento. Entonces, te das cuenta que es una generación nueva. ¿Por qué? Lo mismo pasó aquí, lo mismo que pasó con el profeta Moisés. Porque recuerda, son leyes. El profeta dice, así como el diablo dio un golpe, muy bien. Ahora sí, el diablo empieza a hacer su reino 6.000 años después. Dios viene exactamente 6.000 años después. Ahora Dios va a dar su golpe y el diablo no lo puede evitar. Ahora, tú miras que en el primer éxodo, ¿qué pasó? Dios golpeó Egipto y salieron 2 millones. Entonces, ¿qué sucede? El diablo empezó a trabajar. Y Dios empezó a decirles. La vez que llegaron acá del Barnea, que es cuestión de guerra. Y tienen que ir a la guerra. Y le empezó a dar las leyes de la guerra. Y les empezó a anunciar de 20 años para arriba. De 20 años para arriba a la guerra. Mira cuán minucioso es Satanás. Y cómo al pie de la letra lo toma las cosas. El profeta dice, es bien el fundamentalista. Entonces, ahora el diablo tuvo oportunidad de atacar. Porque cada vez Barnea la silla de juicio. Donde las dos cosas tienen que estar ante ti. Disponibles en el mundo invisible. Porque ya no eran visibles los poderes de Satanás. Perecieron en el Marroco. Entonces, cuando Satanás vino exactamente, dice, de 20 años arriba. De 20 años arriba. Dice, ni uno escapó. Ni uno escapó. Solo José y Caleb. Pero, ¿cuál era el secreto? Si, aparentemente Dios los está dejando fuera. A los de 20 años abajo. Pero, cuando tú conoces a Dios. Dios no te habla. De la parte del camino. Ni del principio. De la caminata. Dios te habla del resultado final siempre. Por eso, cuando tú miras, cuando empiezas hablando del libro de Job. No hay otro hombre como Job. Y luego, él viene mismo y los califica. Pero Dios está hablando a donde Job va a llegar. Dios siempre habla con omnisciencia incluido. Él nunca habla solamente del presente. Él habla de acuerdo a lo que sabe. Entonces, ahí es donde el diablo se engaña. Dijo, ah, no. Si, estos van a ir a la guerra. Dios va a llevar a su pueblo. Van a entrar. Muy bien. De 20 años arriba nadie escapó. Dice la Biblia. De 20. Y Dios mismo lo enumera, dice. Vivo yo, dice que va. Que de 20 años arriba ninguno va a entrar. Porque todos habéis blasfemado, dice mi nombre. ¿Cuál era el secreto? De 20 años abajo. Eso estaba escondido. Aparentemente Dios ni lo mencionó. ¿Por qué crees que no mencioné el séptimo sello? Entonces el diablo. Entonces ni sal para allá. No molestes. ¿No ves que estoy trabajando con este que ya tiene 20 años y un mes? ¿Por qué Dios? Ellos son los que entran. Ahora, Dios sí sabe quién es Satanás. Jesús vino y dijo, el príncipe de este mundo. Y le habló con respeto. Es más, Judas condena al que no sabe respetar al enemigo, Satanás. Y como veías brutas, las mismas hipotestadas superiores. Dice, ni Miguel. Él hizo eso. Hubo respeto. Cuando tú le crees a Dios y miras el programa, tú entiendes. ¿Dónde poner tu mirada? En el secreto. Entonces tú miras. Cuando Dios está hablando, tú entiendes. Dios no está hablando. ¿Sí? Donde el diablo va a golpear, de eso no habló Dios. Todos los derrotados, Dios no habló de esos. Todos los que parecían que son soldados, no eran. Que los tenía tan escondidos, que el diablo pasó por encima de todos y golpeó de 20 años arriba. 40 años después, esos niñitos, esos menospreciados, ahora era el ejército de Dios. Entonces te das cuenta que, como Dios dijo, 7000 y nada más aparecieron Eliseo, aparecieron Micaías, un profeta desconocido que murió a Jehu. Y todos los demás ni se menciona su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios está mostrando que los demás no tienen hambre y sed de aparecer en escena, de ser importantes. Solo quieren ser parte del cuerpo. Entonces, Dios está mostrando que la obra de él es como cuerpo. Por eso te das cuenta que, dice, y los hijos de los profetas, y los juntó, y dice que eran algunos que no te enumeran, ni te los escribe, nada. Por eso lo mismo fue cuando manda a Eliezer y sus hombres, pero a ninguno lo menciona. Solo el que rezarte es Eliezer. Entonces, todas esas cosas te muestran, ¿por qué es secreto? Porque hay gente que simplemente quiere realidad y no quiere una exhibición pública. Porque de eso se trata el tercer jalón. No será exhibición pública. Entonces, cuando tú miras eso, ¿sabes qué tienes que lograr decidir, tener fuerza para predicar y para enfocar y enseñar a la gente? Es que aprendan a mirarse adentro. Un mundo que no lo van a poder mostrar afuera. Aprendan a luchar adentro. Aprendan a entender que la realidad está dentro de uno. ¿Sí? Porque cuando Dios está hablando, está hablando del alma. Tú puedes mostrar y exhibir lo que puedes lograr en el cuerpo. O en el espíritu, lo puedes explicar. Pero dime, ¿qué puedes hablar lo del alma a la gente? Que ni uno mismo domina bien el tema y que lo vas a enseñar a los de ella. Que ni siquiera les importa nada. ¿Sí? Pero, ¿qué hace todo eso? Te coloca en una condición donde realmente cumples la profecía de que eres el cuerpo. Y solo eres de la cabeza. ¿Sabes por qué? La escena final es Hexodo 40. Ni Moisés pudo entrar. Solo Dios. Por eso es que todas estas cosas fueron colocadas ahí. ¿Sí? Entonces te das cuenta. Mira Ruth. ¿Quién lo veía que ahora Ruth te está vigilando? Solo lo sabía Noemí. Pero ella, sus ojos están apartados a vos. Pero la cosa es que él coma, que él beba, que te satisfecho. Y luego que él vaya a descansar. No lo molestes. Vigílalo, que él esté bien. ¿Sí? ¿Por qué? Piénsalo. Todos los miembros del cuerpo dependen de la cabeza. Es de la cabeza donde... ¿Sí? Ahora es una rapidez tan tremenda que en milencios de segundos obedece, ¿no? Todas las órdenes. Porque dicen que, por ejemplo, la vista solo sirve para enviar la información. Entonces, ¿sabes qué? Mira eso. Anda allá. La vista manda la información. ¿Sí? Pero es el cerebro, la cabeza que ordena que los pies se muevan. Pero es tan rápido que ni te lo notas. Como que fuera automático. Pero es todo un proceso que sucede. Ahora, y eso es en el cuerpo físico. Para decir, verosidad de pensamiento. Sí. Y eso es en el cuerpo físico. Para el lamento. ¿Qué tal en el programa de Dios? Entonces, por eso te acuerdas. Dios ha escondido las cosas. Ahora, ¿para qué? Si te interesa. ¿Sí? Pues esconde las cosas de sabios y entondidos. Y la revela hasta a los niños. Tienes que tenerle interés y sobre todo confianza. A que Él es el Padre y todo lo que te dice es para tu bien. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Donde estuviera el cuerpo se encontrarán águilas. ¿De qué se trata? De una naturaleza. De gente interesada en lo místico. En la profecía. En lo sobrenatural. La tiene que interesar. Escucha esto. Cuando tú miras eso. Nos damos cuenta que el profeta. Nos dice que. ¿Por qué lo operaba y veía visiones? El profeta dice. Usted también lo ve. Solo que no se acuerda. Porque una visión. Dice. Es un sueño. Yo tengo visiones. Usted también lo tiene. Y todo hombre lo tiene. Solo que. La diferencia es que yo. No necesito estar dormido para tener esas visiones. Porque el consciente y el subconsciente de él estaban juntos. En cambio usted dice. Tiene que desactivarse el subconsciente. Para que entre el subconsciente. Y ahí usted ve cantidad de visiones. El punto es que no se acuerda. Cuando se despierta. Cuando vibra el subconsciente. ¿Sí? En cambio el profeta veía eso. Ahora. Pero mire este detalle. Si es lo mismo. Ahora tú dices. Si es lo mismo. Porque el subconsciente. Lo cual es el alma. Él podía estar aquí. Y podía decir. A ver. Vamos a hablar con esta persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? El tan solo hecho. Que él nada más. Quería ver. ¿Qué le ha pasado? Él podía decir. Uy. Le veo. Veo una niña de siete años. ¿Cómo es que podía ir a recabar la información de esa persona? Veinte. Treinta años atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué hacía eso? El mundo de su alma. El mundo de su subconsciente. Y luego decía. Yo veo. Que usted dice. Va a estar en un traje blanco. Le pregunto. ¿Usted tiene un traje blanco? Sí. Me lo ha comprado recién ayer. Ah. Dice. En ese traje blanco va a estar sano. ¿Qué nos está mostrando Dios por la vida del profeta? Entonces cuando tú no conoces bien y solamente eres un místico al estilo gentil. Superdicioso. Que hay poderes por ahí ocultos en un santito que no sé yo no sé cuándo. Entonces mira a su profeta. Ah. Un profeta. Pero te das cuenta que el profeta dice. ¿Por qué yo veo estas visiones? ¿Por qué yo puedo ir? Dice. Al pasado o al futuro de las personas. Eso es en el mundo de su subconsciente. Lo cual es el alma. Y luego el profeta dice. Usted también tiene lo mismo. La diferencia que no están juntos las dos cosas. Entonces hay un mundo de poder. Del cual no somos conscientes. Que tenemos. Por eso es. Que Dios dice que es un secreto. Que lo mantiene oculto. De sabes y entendidos. ¿Sí? Pero Dios lo ha revelado a los niños. Cuando Él dice eso. Venir a mí. Porque estáis trabajados. Cuando están cansados y trabajados. Dios haré qué. Aprender de mí que soy mal. Soy humilde. Y ahí haréis descanso para vuestras. Al mal. ¿Te das cuenta? Es el alma. Es el alma. Pero. ¿Cuál es su descanso? Estas cosas de sabes y entendidos escondidas. Las cosas escondidas. Las cosas escondidas. ¿Sí? Y la revelaste a los niños. ¿Sí? Sí, padre. Así te agradó. Y luego clama aprender de mí. Entonces, hermano. ¿De qué se trata el mensaje de este día? En los días de Lutero cuando empezó. Y yo te digo. Iba a tocar todos esos temas. Solo que se ve el tiempo, ¿no? Se ve el tiempo. Pero. Cuando tú miras. Si tú miras. O sea, es importante. Porque cuando dices. Después de estas cosas. Tengo que saber qué cosas me dicen. Y cuando el profeta dice. Después de estas cosas. Después de Lutero, Wesley y los pentecostales. Específicamente. Específicamente. ¿Ya? Porque te das cuenta que casi en todos los mensajes. Él no soltó eso. Justificación, santificación. Las hojas. El tallo. La borla. ¿No? El forro. ¿Cómo encontró Lutero el mensaje? Porque él no estaba buscando el mensaje. ¿Sí? Nada más estaba buscando una paz interior. Al no hallarlo. Fue a la Biblia y encontró eso. Y se impresionó. Y empezó a predicarlo. ¿Cómo encontró Wesley el mensaje? Vigila bien. Si tú conoces la historia. También fue una desesperación. Personal. Porque si yo creía. Nos volvimos metodistas. Un grupo de jóvenes. Y bueno. Somos misioneros. Me fue a evangelizar a los indios. Y me encontré que ellos estaban convertidos más que yo. Y volví. Y le dije. No soy cristiano. Se enojaron conmigo. Como que no eres cristiano. No. Soy cristiano. ¿No es cierto? Y en esa desesperación. Él encuentra. Santificación. Dicen los pentecostales. Como estaban orando. Ayonando. Y bueno. Vinieron los dones. ¿Te das cuenta que todos ellos entraron en una condición desesperada y recibieron una inspiración hacia la escritura? ¿Cómo el profeta encontró el mensaje? Mira desde el 65. Desde el 55. El profeta. Desde que empieza en el año 33. Tú tienes un mensaje. Dios está mostrando que este mensajero no tiene que hallar las cosas por desesperación. O porque se lo encontró por ahí accidentalmente. Dios está mostrando que en este día. Tú tienes que saber. Lo que Dios va a hacer. Y te tiene que interesar. Y tienes que desear ser parte. Y tienes que mostrarle a Dios tu expectativa por él. Porque ya en el 55. El día estamos esperando el mensaje que Dios va a hacer. Yo ando abierto mis ojos. Porque el diablo puede traernos cualquier cosa. Entonces cuando tú miras eso. Hermano. Ahí viene un trabajo. Convencernos a cada uno de nosotros. Que este es el día de la mente. Que este es el día donde yo no voy a tratar contigo. Si no quieres primero toda la información. De cuál es su plan. Cuál es su programa. Para qué te llamó. Tú tienes que anhelar información. Porque Dios no va a tratar. Como trató con Lutero con Guadalajara y lo pentecostales. Como ellos hallaron su inspiración hacia la palabra. Esto no es inspiración. Una información detallada de lo que debe pasar. Pero si estamos esperando el mensaje. Debe venir. Los sellos se van a abrir. Los misterios van a abrirse. Él entendía. Lo buscaba. Lo creía. Lo hablaba. Lo esperaba. No fue algo accidental. En esta hora. Es donde la escritura dice. Lo que buscas hallas. Lo que pides recibes. La puerta que tocas se te abrirá. Es ahora. En cambio Lutero notaba. Señor revela mi justificación. Revela mi justificación. Nunca. Fue el Señor revela mi santificación. No. Pero aquí había un hombre que decía. Señor. Los siete sellos tienen que ser abiertos. Estamos esperando que ese mensaje venga. Porque habrá un mensaje. 55. No había escondido. Ahí está. Entonces cuando tú entiendes eso. Ah. Ya sabes. Como Dios quiere tratar contigo. Por eso hermano. ¿De qué se trata? Dios. En otras palabras. Para que me entiendas. Dios diciendo. Mira. Todo mi reino. Todo mi poder. Todo. En completo. Quiero hacer contigo. Bajo una condición. Que primero quiero verte. Que te interese primero saber todo mi plan. Conocer todo el camino. Conocer todo el proceso. En otras palabras. No voy a trabajar. Con ningún ignorante de mi plan. Una vez que lo conoces. Me tienes que mostrar que te gusta. Me tienes que mostrar que tienes hambre y sed por eso. Y el profeta. Públicamente hablaba de lo que él esperaba. ¿Sí? Hablaba de lo que él estaba buscando. Por eso que cuando ella llega el 62. Esa visión que ha venido. Tiene que ser el mensaje. Y Dios lo avisó. ¿Te acuerdas? Dijo. ¿Ha habido seis sueños? Dios no quería que el profeta esté ignorante de lo que está pasando. Y de lo que Dios le dice. Que esta es la hora de abrir los sellos. Y si Dios no quiere un profeta ignorante. Hará acepción conmigo. Yo a él lo exigí. Pero tenés mi amigo. Contigo pasamos nomás. Cuando nos convencemos de eso. Recién nos damos cuenta. Que hay un trabajo arduo que hacer. Para que cada hermano sepa y crea. Que debe buscar. Conocer el plan. El mapa. Dios quiere ver que eso esté en tu entendimiento. Que esté en tu corazón. Que esté en tu lenguaje. Parecía tratar contigo. Fue así con el profeta. Pero no fue así con Lutero, con Guélez y con los pentecostales. Porque era de noche. Era la luna. Era el reflejo del sol. Pero es la venida de Jesucristo. Es la venida del Mesías. En su venida. Él lo trabaja de esa manera. Entonces viene. Te informa las cosas claras como son. No me gusta. Me voy. Tranquilo. Pero también. No señor. Tú tienes palabra eterna. Tuvieron que hablar. Ellos. Que quieren quedarse. Entonces ahora. Allí era una persona. Ahora no es la persona. Ahora es la palabra de Dios. Y ahora tú le respondes solo. En tu casa. En tu trabajo. Cada día. Pero tienes que entender. Que es la persona de la palabra de Dios. Ahora. Ese es el loco de la fe. ¿No? Por eso. Ciertamente. Es el misterio de Dios. Ciertamente. Son las cosas escondidas. ¿Sí? Por las cuales accederemos al descanso de nuestra alma. Así que. Ánimo. Ciertamente. ¿Qué pasa. Ciertamente. Personen. Merez. Ciertamente.